¿Qué es el pensamiento de Roberto Esposito? Buen día a todos. Esta clase está dedicada a un pensador italiano contemporáneo, que es Roberto Esposito, y fundamentalmente a tres conceptos del pensamiento de Roberto Esposito, que son el concepto de lo impolítico, la inmunidad y lo impersonal. Y en particular, en parte debido a la actualidad del tema, pero no solo, sino a lo que ese concepto representa en el pensamiento de Esposito, en particular de esos tres conceptos nos concentraremos o haremos el foco en el de inmunidad. Roberto Esposito es, como les digo, un pensador italiano contemporáneo, nacido en Nápoles en 1950, y que ha sido hasta hace poco profesor de filosofía teorética en la Escuela Normal de Pisa. Ha enseñado antes también en Nápoles, en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas, y su ámbito de actuación ha sido, en general, el pensamiento del Renacimiento y la filosofía política. En ese ámbito ha sido uno de los cofundadores del Centro de Investigación sobre el Léxico Político Europeo de Bolonia, y también codirector de la revista italiana titulada Filosofía Política. Espósito tiene una obra bastante voluminosa, en gran parte traducida al español, no toda, pero los textos fundamentales han sido traducidos al español, y, como ustedes podrán ver en la proyección, dentro de sus primeros trabajos importantes, hay uno de 1984, que se llama Orden y Conflicto, que es uno de los ejes del pensamiento de Espósito, precisamente el de pensar la relación entre estos dos conceptos clásicos en el campo de la filosofía política, y Espósito lo hace fundamentalmente a partir de dos pensadores, que son Maquiavelo y Vico. Después, otra obra que a nosotros nos interesa, y a la que vamos a hacer referencia, es una obra de 1988, que se llama Categorías de lo Impolítico. Subrayo, la noción, precisamente, del término impolítico, este ha sido traducido al español, de 1993, es Nueve pensamientos sobre la política, que ha sido traducido como los confines de lo político, y hay una reedición italiana, que en realidad se llama Diez pensamientos sobre la política. Después viene una trilogía de textos a la que nosotros le vamos a prestar mayormente atención, que es Comunitas, Origen y Destino de la Comunidad, de 1998, Inmunitas, Protección y Negación de la Vida, un texto originariamente del 2002, Vos y Bios, Biopolítica y Filosofía, que es un texto del 2004. Esos tres, lo mismo que Categorías de lo Impolítico, han sido traducidos al español, y han sido traducidos precisamente en Buenos Aires. Después tenemos en el 2007, Tercera persona, Política de la Vida y Filosofía del Impersonal. En el 2010, Pensamiento viviente, que trata sobre la actualidad del pensamiento italiano y su relación con la filosofía europea. y el libro más reciente, en realidad es el anteúltimo, pero bueno, el libro más reciente es uno del 2020, que se llama Pensamiento instituyente, tres paradigmas de ontología política. Brevemente, algunos de los textos más representativos del pensamiento de Roberto Espósito, subrayo la trilogía Comunitas, Inmunitas, Víos, y antes de esa trilogía, el texto Categorías de lo Impolítico, y después, después de esa trilogía, el texto que se titula Tercera persona. Esos son los textos de Espósito a los cuales, de los cuales nosotros vamos a tomar algunos pocos conceptos, pero no al azar, sino tratando de mostrar un cierto orden de problemas y un cierto orden conceptual. Ahora bien, para ubicarnos en el pensamiento de Roberto Espósito, podemos comenzar a hablar de algo que se puede llamar con toda propiedad la corriente biopolítica italiana, la biopolítica italiana, en la que los pensadores más importantes hasta ahora o más representativos hasta ahora son tres. Quizá el más conocido es Giorgio Agamben y su texto más conocido es Homo Sacer, El poder soberano y la vida desnuda, que es un texto de 1995. El otro representante es Tony Negri y Michael Hart, que en realidad es el coautor del libro que a nosotros nos interesa, que publica en el año 2000 Imperio, un libro leído a nivel planetario, diríamos. Y el tercer personaje es el que nos consigue a nosotros, Roberto Espósito. y ahí yo ubicaría la trilogía de la que les hablaba antes, es decir, comunitas, inmunitas y bios. Estos son los tres representantes mayores de la biopolítica italiana. Biopolítica, como ustedes saben, es un concepto que en el campo filosófico introduce Foucault en unas conferencias en Río de Janeiro. Y después retoma al final del primer volumen de la historia de la sexualidad, es decir, el texto que se llama La voluntad de saber. No hay en Foucault un único matiz en torno al concepto de biopolítica. Y esto es muy importante para entender en qué modo situar el pensamiento de Espósito y en qué modo situar también la biopolítica italiana. En el núcleo del concepto de biopolítica está esto, que se trata del gobierno de la vida biológica de la población. Ese es el núcleo conceptual. El gobierno de la vida biológica de la población, todos esos elementos tienen que ser subrayados. O sea, gobierno no necesariamente se identifica con la estatalidad, pero puede serlo. La vida biológica, es decir, una serie de parámetros en general a los que se accede desde el punto de vista de la política en términos estadísticos y después de la población, precisamente como un conjunto estadístico. Ahora, sobre este núcleo conceptual, que es el gobierno de la vida biológica de la población, uno encuentra diferentes matices en la obra de Foucault. Uno de esos matices es la relación entre biopolítica y medicina, que es exactamente el que Foucault toma en sus conferencias de Río de Janeiro. Otro de esos matices es la relación entre biopolítica y soberanía, que es el que Foucault toma en voluntad de saber, o mayormente toma en voluntad de saber. Otro de los matices es la relación que puede existir entre biopolítica y guerra, entre biopolítica y lucha, que es el que Foucault toma en un curso que se llama Defender la sociedad, o Hay que defender la sociedad. Y un cuarto matiz que nosotros encontramos en los propios textos de Foucault es el que está en los cursos dedicados al neoliberalismo, fundamentalmente seguridad, territorio y población y nacimiento de la biopolítica. Donde el ángulo a través del cual Foucault aborda la biopolítica es el de la economía. Entonces, nosotros nos podemos imaginar esto como muestra el esquema que estamos viendo, que hay un núcleo conceptual, gobierno de la vida biológica de la población y cuatro posibilidades de lectura. Biopolítica medicina, biopolítica soberanía, biopolítica guerra, biopolítica economía. Uno podría hablar, retomando una formulación que a veces se encuentra, un término que Foucault usa en relación con otro tema, de un cuadrilátero biopolítico. Foucault habla de un cuadrilátero antropológico, pero podríamos hablar de un cuadrilátero biopolítico. ¿Por qué retomo esto? Porque esto nos permite ordenar la biopolítica italiana. La relación biopolítica soberanía es uno de los ejes y quizá el eje fundamental de la lectura gambeniana de la biopolítica. La relación biopolítica lucha y biopolítica economía es uno de los temas fundamentales de la lectura que hace Tony Negri de la biopolítica. Y la relación biopolítica medicina, sin excluir los otros, pero la relación biopolítica medicina es la que define la lectura que hace Roberto Espósito de la biopolítica Foucaultiana. Y, como veremos, yendo mucho más allá de Foucault. Pero, mientras Agamben subraya la soberanía, Tony Negri subraya la lucha, la guerra y el aspecto económico, en Roberto Espósito hay un abordaje de la biopolítica fundamentalmente en su dimensión, en su perspectiva médica. Que es, y por ello, recurre a un determinado concepto de inmunidad. Uno podría hablar de una biopolítica inmunitaria. Todos ellos, los tres autores de los que les hablé, de alguna manera proponen corregir a Foucault. Obviamente, la tesis clásica de Agamben es que hay que corregirlo desde el punto de vista del concepto de soberanía. Al punto de superponer soberanía y biopolítica. Cosa que en Foucault no sucede así. También, Tony Negri propone corregir a Foucault y lo hace desde el punto de vista de la lucha. fundamentalmente de la noción de producción. La noción de producción en Tony Negri termina desempeñando la función que tiene en el pensamiento de Agamben su idea de soberanía. Y también Espósito propone corregir a Foucault. Pero lo hace a través del concepto de inmunidad. Corregir y resolver problemas que según ellos y a veces tienen razón no quedaban resueltos en la exposición Foucaultiana. Entonces un primer punto que me gustaría transmitirles es esto. Hay una corriente biopolítica italiana que remite a un núcleo conceptual y que desarrolla distintos aspectos y perspectivas que en Foucault quedaban abiertos. Entonces tenemos Agamben, Tone Negri, Roberto Espósito, soberanía, lucha y medicina. Ahora bien, este es un segundo punto sobre el que quisiera insistirles. Hay dos modos de afrontar este problema y no son necesariamente excluyentes. Pero de tener en claro esto depende del modo en que uno lea a estos autores. y en especial Roberto Espósito. Uno puede por un lado pensar que la noción de biopolítica sirvió para revitalizar el pensamiento italiano. Porque de hecho desde que Agamben comienza a retomar el tema foucaultiano de la biopolítica está claro que a nivel internacional el pensamiento italiano adquiere una dimensión que antes no tenía. Entonces uno puede pensar esto. Bueno, la biopolítica sirvió al pensamiento italiano para tomar una vitalidad que antes no tenía. Pero uno puede pensar lo contrario también. que es la misma categoría de biopolítica la que se ve fortalecida al ser retomada por el pensamiento italiano. Porque no es casual que justamente dentro del pensamiento italiano se desarrolle no sólo alternativas de lectura de la noción de biopolítica, sino que se complete ese cuadrilátero biopolítico al que me refería antes. Y de este modo la biopolítica comienza a circular en una corriente de pensamiento que ya tenía sus problemas, que ya tenía sus categorías y que ya tenía sus tradiciones. No podemos ahora entrar obviamente en ese detalle, pero me gustaría subrayar dos al menos. Dos elementos conceptuales de esa tradición italiana que se conjugan con la noción de biopolítica y dan a la corriente de biopolítica italiana sus características particulares que hacen que no sea sólo retomar una categoría del pensamiento de Foucault, sino reelaborarla en un registro propio. Y esos dos conceptos, uno es el de lo operaísmo, que es un movimiento de la filosofía política italiana fundado por Mario Tronti en los años 60 que es el que retoma Toninelli. Y el otro concepto es el concepto de lo impolítico, que es el que en parte retoma Gamben, pero sobre todo retoma Roberto Espósito para pensar entre otros conceptos políticos el propio concepto de biopolítica. Estas dos corrientes, la del operaísmo y la del lo impolítico reformulan la problemática Foucaultiana de la biopolítica. Por eso los dos movimientos posibles. Por un lado la noción de biopolítica sirve para catalizar elementos que ya existían y fortalecerlos dentro del pensamiento italiano, pero por otro lado esa problemática del pensamiento político italiano le da otra dimensión a la propia categoría de biopolítica. Y fundamentalmente a través de estos dos conceptos de la tradición operaísta y de lo impolítico. Nuestro autor, es decir, el autor al que nos vamos a dedicar ahora lo hace a través de la noción de lo impolítico y es nuestro primer concepto, nuestro primer problema. No es una categoría que uno pueda definir fácilmente, ni siquiera es una categoría que tenga una única interpretación posible dentro de los propios autores italianos. Pero tenemos dos obras fundamentales de Roberto Espósito que están escritas a partir de esta problemática de lo impolítico. Uno es el texto del 88 del que ya les hablé que es categorías de lo impolítico y el otro es nueve pensamientos sobre la política o diez pensamientos según la edición ampliada. Ahora, ¿de qué se trata en esto que es lo impolítico? Bueno, digamos primero de qué no se trata. No se trata de lo apolítico. No se trata de negar la política. El imp, si bien es negativo, no implica aquí la negación de la política, sino, en cierto sentido, la afirmación de la política. Pero, ¿qué es lo impolítico tal como lo practica expósito? Y esto marca su pensamiento. Marca aún su abordaje de la noción de biopolítica o, sobre todo, su abordaje de la noción de biopolítica. Consiste en deconstruir la semántica de los conceptos políticos. Algo semejante a lo que Heidegger había hecho con la tradición metafísica, Expósito lo quiere hacer con los conceptos políticos. ¿Cuáles? Bueno, política, democracia, soberanía, mito, obra, mal, occidente. Analiza cómo se ha construido el sentido de esos términos para mostrar que encierran en sí mismos una cierta contradicción. y que en el centro de esos conceptos hay un vacío. La contradicción fundamental que está en todos esos conceptos es finalmente aquella a la que remite el primer texto de Expósito que es orden y conflicto. La idea exponiéndola en términos ciertamente simplificados pero no falsos es que en la tradición política occidental se ha privilegiado el orden. Pero la categoría de lo impolítico quiere pensar todos estos conceptos a partir de un conflicto que no puede reducirse al orden. Y en ese sentido es impolítico. Respecto al modo en que la tradición política pensó la política es impolítico. Pero eso consiste en pensar lo que sería lo propiamente político de lo político que sería el conflicto. Distinguiéndose sin poder entrar en demasiados detalles de la tradición alemana, de la teología política, que también busca pensar según la expresión clásicamente retomada de Karl Schmitt que la política es la definición de la dupla amigo-enemigo que es un modo también de subrayar el conflicto como esencia de lo político, solo que para resolverlo Schmitt recurre a una teología política que Espósito no quiere, no hace, Espósito y otros dentro de la tradición italiana. De hecho, los autores de referencia del impolítico de Roberto Espósito son Simon Weil, Elias Canetti y George Bataille. en lugar de pensar fundamentalmente el orden pensar el conflicto en lugar de pensar fundamentalmente lo uno pensar lo múltiple en lugar de pensar lo ideal el estado ideal la sociedad ideal el bien no, pensar la realidad conflictiva de la política concreta. Esa es la tarea de lo impolítico que Espósito lleva a cabo minuciosamente recurriendo a estos autores y deconstruyendo o sea desarmando los conceptos clásicos de la tradición política occidental. Entonces el primer concepto que a nosotros nos interesaba es lo impolítico. No es fácil definir la categoría como les decía antes pero la idea es esta de construcción semántica de los términos políticos encontrando en ellos o desplazando el eje de atención del orden al conflicto de lo uno a lo mucho y de lo ideal a lo real. Un segundo concepto que a nosotros nos interesa es el que Espósito explora a partir de ese texto fundamental de 1998 que es Comunitas. Comunitas termino latino que significa comunidad y acá de nuevo Espósito pone a trabajar su metodología de lo impolítico o su perspectiva de lo impolítico en particular para sustraerse a un debate de la época y un debate por otro lado que hunde sus raíces en las primeras décadas del siglo XX que es la dialéctica entre lo común y lo propio para pensar la comunidad mostrando sobre todo esto que en ese debate lo común termina siendo identificado con lo propio porque lo común es lo que es propiedad de todos entonces para salir de esa de esa dialéctica de lo común y de lo propio Espósito sugiere otra etimología del término que no pone su acento en la palabra cum con la que está construida comunidad que remite a lo común sino en la palabra munus que es el otro componente posible del término comunitas comunitas comunidad entonces no referiría a lo común sino al tener un determinado munus el problema está en saber en qué consiste ese munus hay varias posibilidades dentro de la semántica del término munus este es un término que se aplica y a esto a Espósito le interesa mucho tanto a lo público como a lo privado es un término que en sí mismo el munus supera esa dialéctica entre lo común y lo propio es un término que significa una determinada función cumplir un munus es desarrollar una determinada función y en tercer lugar y es acá donde Espósito pone su atención es un término que significa don ahora un tipo de don muy particular es una forma de don que es obligatorio el munus remite a la obligación de dar es un don que se da porque se debe dar y no puede no darse de este modo desde el punto de vista del pensamiento de Roberto Espósito la comunidad no se vincula con la propiedad de algo común sino con una determinada sustracción con la obligación de dar y por lo tanto con la idea de sacrificio lo que funda la comunidad es un determinado sacrificio una determinada sustracción una determinada obligación de dar en el texto de del 98 con Munitas Espósito analiza esta figura del del munus obligatorio nosotros no vamos a analizar en detalle este texto pero busca las formas las distintas declinaciones de este don obligatorio de este sacrificio a través de la noción de culpa en Rousseau a través de la noción de ley en Kant a través de la idea de apertura en Heidegger y a través de la noción de experiencia soberana en Bataille ven como procede más allá de la idea esta de la formulación digamos de que la comunidad se funda sobre un sacrificio y que ese sacrificio remite a la obligación de un dar a un don obligatorio a un munus más allá de esa idea ven como procede y esto me gustaría subrayarlo toma un concepto comunidad muestra los elementos que están en conflicto dentro de la semántica de ese término público y propio común y propio muestra como más que optar por eso hay que buscar una salida en la que esto se explique sin necesidad de reducir de quedarse ni con lo común ni con lo propio y en este caso es el munus y a partir de ahí hace una lectura de autores fundamentales habiendo elaborado esa problemática y eso lo lleva a la culpa en rousseau y eso lo lleva al problema de la ley en kant y eso lo lleva al problema de la apertura en heidegger y eso lo lleva al problema de la soberanía en batalla y los libros en general de roberto espósito funcionan así por eso yo insistía al inicio en esta categoría de lo impolítico que más que una categoría es un modo de pensar es el nombre de un modo de pensar una deconstrucción semántica y después proyectar ese trabajo de deconstrucción semántica a la lectura de autores clásicos comunitas es un ejemplo clarísimo de no quiero decir que lo impolítico defina todo el pensamiento de espósito aunque yo personalmente pienso que sí no sé si Roberto espósito él a veces dice que bueno hasta un determinado momento yo creo que hay acá hay un modo de pensar que aplica no como categoría pero sí como modo de pensar obviamente no es el único modo de proceder impolíticamente pero este es el que define el pensamiento de roberto espósito entonces tenemos la noción de impolítico una aplicación de ese procedimiento impolítico a la noción de comunidad y esta noción de comunidad entendida como entendida como aquello que tiene como fundamento un sacrificio una obligación de dar un don obligatorio y esto nos pone en la puerta del texto que a nosotros le vamos a dedicar al que nosotros le vamos a dedicar más atención al segundo concepto de los que yo le enuncié al inicio que es el concepto de inmunidad y el texto obviamente es Inmunitas un texto del 2002 cuyo subtítulo es protección y negación de la vida el título en sí mismo o sobre el título en sí mismo no es necesario subrayar la actualidad porque es el tema de nuestros días la relación entre la comunidad política y la inmunidad biológica el problema de la inmunidad o esto que Espósito llama el paradigma inmunitario de nuevo el término en juego es munus o sea inmune sería aquel que se sustrae a una sustracción porque si el munus es una forma de la sustracción la obligación de dar el que está inmune en un primer sentido es aquel que no está obligado a dar es la sustracción de una sustracción y ese es en general el registro jurídico del término tener inmunidad respecto de determinadas obligaciones que los otros tienen y alguien no tiene pero no es finalmente esto lo que a Espósito le interesa sino el registro médico de la noción de inmunidad y acá hay una cuestión que es que yo quisiera subrayar por eso al inicio les decía bueno uno puede decir que Agambe se ocupa sobre todo de la perspectiva de la soberanía Tony Negri de la lucha Roberto Espósito de la perspectiva médica sobre la biopolítica quiero decir con eso que Espósito no se ocupa de la soberanía no se ocupa pero lo que define su análisis conceptual es finalmente una perspectiva médica y es lo que se produce cuando aborda la noción de inmunidad donde no privilegia el registro jurídico de la inmunidad sino el registro médico de la inmunidad y remite en el texto que ustedes podrán consultar a que le interese a esta historia médica de la inmunidad que es la inmunidad en sentido médico bueno es como ya sabemos en esta actualidad es contagiarse con dosis no letales de una enfermedad por eso esta relación entre protección y negación de la vida pero ven la noción de inmunidad de nuevo funciona impolíticamente ¿por qué? porque no trata de optar como términos absolutamente excluyentes salud y enfermedad no yo necesito doces no letales de enfermedad para poder vivir para poder estar sano entonces ¿cómo pensar? un político aborda esto ¿cómo pensar en términos no excluyentes lo que el pensamiento oficialmente político piensa en términos alternativos? se refiere a la tradición de la de la de la de la de la filosofía política moderna occidental ¿no? y lo que le interesa mostrar es cómo en la modernidad se ha construido lo que denomina un paradigma inmunitario lo hace lo hace a través de de cinco figuras en las que nosotros nos vamos brevemente a detener la noción de apropiación la noción de catejo la noción de compensación la noción de biopolítica y la noción de implante brevemente el el método de trabajo es como es como en comunitas busco un concepto analizo su semántica trato de no caer en términos alternativos y después hago una lectura de autores o de conceptos de autores a partir de ese análisis semántico que hice semántico conceptual filosófico pero en general es de de la semántica de constructiva de un término que es acá el de inmunidad en relación con la apropiación los autores de referencia son Simón Bale Benjamin René Girard sobre todo en Bale el análisis que hace Simón Bale del derecho para Bale y este es el aspecto que a Expósito le interesa ven el derecho funciona en términos inmunitarios pero privilegiando el sentido médico de la inmunidad ¿por qué? porque el derecho existe para proteger a la comunidad de sí misma es decir para que dentro del impulso comunitario no se confundan los límites entre lo propio y lo común el derecho es en el análisis de Expósito un mecanismo inmunitario de la propia comunidad eso es lo que explota fundamentalmente en relación con la obra de Simón Bale que juega en el pensamiento de Roberto Expósito un rol fundante luego retoma la noción de fuerza bueno no podemos ver todo en detalle la noción de fuerza en Walter Benjamin buscando en la fuerza también un dispositivo finalmente inmunitario que se sustrae a la oposición entre naturaleza e historia entre vida y derecho esta noción de Gewalt en Benjamin y finalmente remite a Girard para mostrar también a René Girard de qué manera el derecho es un dispositivo inmunitario porque según la opinión de Girard para quien el fundamento de la comunidad es el sacrificio el derecho no es más que la reelaboración no violenta de los mecanismos sacrificiales dentro de la propia sociedad o sea una comunidad jurídicamente organizada en términos de Girard es una comunidad de la violencia diferida en la que la inmunidad sostiene Espósito no es un instrumento simplemente sino la forma misma de la civilización occidental de hecho Espósito va a definir en términos inmunitarios la modernidad la modernidad es fundamentalmente un pensamiento inmunitario para Espósito o sea Descartes es una figura inmunitaria Hobbes es una figura inmunitaria pero sobre todo la política es la política moderna responde a un mecanismo inmunitario la primera figura es esa la apropiación en relación con el derecho como dispositivo inmunitario la segunda figura es catejón catejón es un término griego que significa freno un término que remite a la teología de San Pablo y acá de nuevo lo que aparece como freno es la ley son las instituciones Espósito se detiene mucho en esta idea de catejón de freno retomando una polémica también bastante amplia en el pensamiento político del siglo XX y retoma algo que debe ser puesto en relación con el pensamiento de Agamben en términos críticos que es la distinción entre lo sagrado y lo santo lo sagrado remite a lo biológico a la vida y la muerte lo santo remite a lo jurídico en términos sanctus no es lo mismo sagrado que santus sacer que sanctus y le interesa mostrar Espósito este es el punto que a mí me me gustaría subrayar y que desarrolla acá a propósito de la noción de catejón es que el dispositivo inmunitario es el que permite que lo jurídico y lo biológico se entrelacen o diciéndolo de otro modo respondiendo una pregunta fucoltiana gambeniana que es lo que vincula el poder con la vida la inmunidad el dispositivo inmunitario la necesidad de relacionar al mismo tiempo protección y negación de la vida esto es lo que logra a lo que apunta la noción de inmunidad y el objetivo propio del dispositivo inmunitario entonces tenemos estas cuatro conjugaciones de la inmunidad apropiación catejón la tercera es la compensación ahí a expósito le interesa mostrar cómo la antropología contemporánea ha sido construida respondiendo a este paradigma inmunitario la figura que mayormente le interesa a expósito es la de Arnold Gelen este antropólogo alemán porque Gelen en definitiva en su antropología muestra esto que el proceso de hominización es un proceso de inmunización es decir el humano es el resultado es aquello que el producto que queda cuando se inmuniza la naturaleza de sus propias deficiencias y Gelen de hecho pone en los mecanismos inmunitarios del hombre su el eje de su antropología y eso es la compensación como el hombre compensa su deficiencia sin términos inmunitarios y finalmente no finalmente no quedan todavía dos formas de lo inmunitario tenemos la biopolítica que es el concepto que a nosotros nos interesa y el implante pero sobre todo biopolítica porque leer en términos inmunitarios la biopolítica y acá hay un un elemento central del pensamiento de Espósito y de su lectura de la problemática Foucaultiana porque según Espósito hay algo que en Foucault queda sin resolver y que es la relación entre una biopolítica afirmativa y una biopolítica negativa ¿qué es esto? bueno en Foucault la biopolítica originariamente es una afirmación de la vida o sea surge la biopolítica dice Foucault a finales del siglo XVIII curiosamente cuando en Europa las pandemias se convierten en epidemias y el gobierno el Estado puede hacerse cargo de la vida tiene instrumentos para hacerse cargo de la vida biológica de la población pero al final del derrotero de la biopolítica moderna nos encontramos con los campos de concentración que son una política negativa de la vida no afirmativa de la vida y en los textos Foucaultianos los mecanismos de esa biopolítica afirmativa son los que hicieron posibles el exterminio porque el Estado retomó la vieja función soberana de matar pero ahora con mecanismos biopolíticos ahora este aspecto estos dos elementos el de la política afirmativa y el de la política negativa no queda claro en Foucault cómo se pasa de uno al otro esa es la tesis de expósito uno podría dar una respuesta pero la tesis de expósito es que estos dos elementos no quedan claros en el pensamiento y lo que permite resolver este problema es el dispositivo inmunitario esto es porque en la noción de inmunidad protección y negación de la vida no se excluyen yo no puedo proteger la vida si sin algún modo negarla sin algún modo sin dosis de la propia enfermedad obvio en la inmunidad son dosis no letales pero hay un momento en que esas dosis que las epidemias se vuelven nuevamente pandemias en distintos sentidos y lo que es protección de la vida termina convirtiéndose en negación de la vida en lugar de lo que es negación de la vida termina convirtiéndose en protección de la vida y la última figura de esto nosotros no nos vamos a detener acá es la noción de implante entonces hemos tenido impolítico hemos tenido el concepto de comunidad hemos particularmente nos hemos particularmente detenido en la noción de inmunidad en esto que va mucho más allá de un concepto porque constituye un paradigma interpretativo que define para expósito la modernidad la modernidad es un gran sobre todo la modernidad política un gran dispositivo inmunitario que ha hecho posible tanto una biopolítica afirmativa como una biopolítica negativa a esta relación entre biopolítica afirmativa y negativa está dedicado el libro de Roberto Espósito del 2004 que se llama precisamente BIOS Biopolítica y filosofía y biopolítica es el subtítulo y que trata de explorar esta relación entre una biopolítica afirmativa y una biopolítica negativa y de elaborar el modo en que la filosofía ha pensado y puede pensar en relación con ese paradigma inmunitario la cuestión del totalitarismo de los totalitarismos del siglo XX de algún modo BIOS concluye esta trilogía Comunitas Inmunitas BIOS concluye este ciclo del pensamiento de Espósito llevando a sus últimas consecuencias la tesis interpretativa del paradigma inmunitario en relación con la noción de biopolítica el último concepto de la amplia obra de Roberto Espósito que me interesa retomar acá a manera un poco conclusiva es la noción de lo impersonal que es aquello a lo que Espósito se ocupa luego de haber elaborado esa interpretación inmunitaria de la categoría de biopolítica ¿de qué se trata lo impersonal? el libro es del 2007 se llama Tercera Persona Política de la Vida y Filosofía de lo Impersonal y bueno es la deconstrucción de otro de los grandes conceptos del pensamiento político occidental que es el concepto de persona la noción de persona ¿cómo pensar la vida la vida humana sin la categoría de persona? Leo un breve texto de Espósito lo que cuenta en estas vidas vidas impersonales puesto que nunca han desempeñado el papel subjetivo en primer plano escapando para expresarlo de algún modo a las redes de la historia y perdiéndose en el anonimato de la existencia es que nunca hablan en primera persona se refiere a las vidas infames de las que habla Foucault nunca pronuncian el pronombre yo ni se refieren a un tú no son más que hechos o eventos en tercera persona este es el punto ¿cómo pensar la vida sin remitirla a los pronombres personales de primera y de segunda persona sino impersonalmente como un conjunto de hechos y eventos que por circunstancias inesperadas retomo el texto por una irregularidad de la naturaleza o el capricho de un soberano han llegado hasta nosotros ¿cómo pensar esa vida impersonal? ¿y cómo pensar en relación con esa vida impersonal una biopolítica afirmativa? bueno hemos hecho un recorrido bastante rápido pero creo que da una imagen bastante certera del modo en que procede de los intereses de los conceptos y del modo en que procede Roberto Espósito en sus obras y su manera de pensar ¿no? esta metodología de lo impolítico el concepto de lo impolítico el concepto de inmunitas y el concepto de lo impersonal para concluir a mí me interesaría subrayar tres conclusiones tres puntos ¿no? la primera es esta ¿no? que inmunitas comunitas y bios tres obras y tres conceptos constituyen una triología central en el pensamiento de Roberto Espósito que hay que pensar fundamentalmente en relación con la noción de inmunidad o de paradigma inmunitario ese paradigma inmunitario trasciende el ámbito de la filosofía política para hacer una lectura de la modernidad la modernidad es fundamentalmente inmunitaria y ser moderno es insertarse en los mecanismos de la inmunidad el segundo punto que me interesa a modo de conclusión es que a partir de la inmunidad Espósito hace una lectura de la relación entre biopolítica afirmativa y negativa ofreciéndonos su propia interpretación de Foucault distinta de las que ofrece Agamben cuando nos propone corregir a Foucault que lo busca corregir a través de la noción de soberanía y distinta de la que nos propone Tony Negri que nos sugiere corregirla a través de la noción de producción y de lucha no, acá se trata a través de la noción de inmunidad y fundamentalmente del registro médico de la noción de inmunidad y el tercer punto es esto que yo llamaría el procedimiento impolítico la deconstrucción semántica de los conceptos para encontrar en los opuestos un problema que no puede ser disuelto y que no se lo puede reducir y a partir de ahí leer autores y temas clásicos del pensamiento moderno y específicamente del pensamiento político moderno gracias gracias que no 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 Gracias.